Varias personas habrían resultado heridas la noche del lunes debido a un tiroteo en el centro de Malmo, reportó el diario Sitzbenskahn citando a la policía. Al menos cuatro personas habrían resultado heridas tras el tiroteo en la ciudad sueca de Malmo. La prensa local informó, según los informes, que un hombre disparó un arma automática contra una multitud que celebraba la victoria de Suecia por 1 a 0 sobre Corea del Sur en el partido de la Copa Mundial de Rusia. La condición de las víctimas es desconocida, dijeron autoridades en una breve declaración, la policía descartó que el hecho active la alarma entre los aficionados. Se informó que dos de los heridos fueron llevados al hospital. Desconocido cuando el tren en el que viajaban se encontraba entre las estaciones de Prenzlauer Alley y Graves Valderestrasse, en el barrio de Prenzlauer-Beer. Según él, Bild, en el transcurso de la pelea, el desconocido sacó un cuchillo y agredió al grupo. La mujer, conocida de los dos heridos, quedó conmocionada por la situación. Una unidad de homicidios ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y los motivos de la agresión. A través de la cuenta de Twitter, la Embajada de México en Alemania informó que la secretaria de Relaciones Exteriores se mantiene en contacto cercano y permanente con autoridades médicas para conocer el estado de salud de los connacionales atacados en el metro de Berlín. Leer más, dos mexicanos resultan heridos por ataque con cuchillo en Alemania con información de Reutersby.